Un joven de 17 años de edad fue remitido al Ministerio Público por vender tarjetas electrónicas apócrifas del metro. El Sistema de Transporte Colectivo, STC, informó que la tarde de este martes personal de seguridad, adscrito a la estación terminal Indios Verdes de la línea 3, aseguró en flagrancia al menor, quien fue detectado en el andén de salida vendiendo tarjetas electrónicas falsas del metro. El chico portaba 10 tarjetas que comercializaba entre los usuarios del metro. Ofrecía cada plástico en 50 pesos y aseguraba a los clientes, que contaban con una recarga de 100 pesos. Al realizar la revisión correspondiente se detectó que tenía en su poder 10 plásticos, los cuales ofrecía un precio de 50 pesos e incluían una recarga de 100 pesos. Indicó el STC en un comunicado. Actualmente, las tarjetas de acceso al STC cuestan 10 pesos. Se pueden recargar cada vez hasta con 200 pesos y se adquieren en las taquillas del metro. El joven fue remitido a la agencia del Ministerio Público número 57 especializada en asuntos del menor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.